¡No te metes! ¡Vamos para acá! ¿Qué le da? ¿Qué le da? Lo que sea... Arriba, arriba, arriba ¡Ale! ¡Ale, hasta acá! ¡Ale, ale, ale! ¡Bien! 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 ¡Bien, Flosca! Voy, voy ¡Sí, sí, sí! ¿Tensa? ¡Bien! ¡Ugh! ¡Mi mano! ¡Venga, Flosca! ¡Ale tú quieras! ¡Bien! ¡Bien, chiquita! ¡Bien! ¡Eso es todo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Te agarró la mano! ¡Bien! 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 ¡Bien!